Susana Rocasalvo hizo una picante promesa que cumplirá aires si Argentina le gana a Países Bajos. En Implacables, hace unos días Susana Rocasalvo sorprendió a todos sus televidentes al admitir que tiene una cábala muy particular con los partidos de la selección argentina. La conductora del 9 admitió que utiliza una tanga que simula la bandera nacional. Sin embargo, en las últimas horas Rocasalvo fue a por más y, con agudeza, hizo una promesa que encandiló a sus seguidores. Lo primero que dijo Rocasalvo fue cada uno con su cábala, las chicas con las banderas y las camisetas. Yo, ya les conté la otra vez que lo único que me quedó del otro mundial es la tanga. Pero, por ahora va bien. El otro día me estaba maquillando y con esto en la mano.